El Centro de Fomento de la Innovación y el Emprendimiento de la Universidad de El Salvador realizó el conversatorio Luces y Sombras del Emprendedor, a cargo del ingeniero Javier de Pedro, emprendedor y docente de la Universidad de Alcalá, España. Pues él nos ha apoyado para poder desarrollar esta actividad, compartiendo él desde su área, su experiencia como docente y como emprendedor, estas luces y sombras como le hemos denominado en este conversatorio. En el CEFI UES realizamos, como le digo, diferentes actividades con el objetivo del fomento de cultura y emprendimiento y pues esta es una de ellas. También además desarrollamos cursos en línea, cursos presenciales. Fomentar la cultura del emprendimiento en la Universidad de El Salvador es uno de los objetivos del CEFI UES. Esto lo hacen al identificar, apoyar y reconocer a los emprendedores de la UES y realizar diferentes actividades para promover esa cultura entre los miembros de la comunidad universitaria.